Pese a que casi todas las cárceles de Valledupar se encuentran hacinadas, las autoridades continúan realizando las capturas por orden judicial, en su mayoría por delitos de abusos sexuales con menores de edad y violencia intrafamiliar. Mauricio Quintero López, director seccional de la Fiscalía del Departamento del Cesar, aseguró que actualmente se han generado 105 órdenes de capturas, de las cuales 42 han sido materializadas, quedando pendiente 63 por las mencionadas acciones punibles. En Valledupar y en el Cesar están prácticamente copados, razón por la cual ellos lo manifiestan, pese a que nos han colaborado hasta donde han podido las autoridades regionales, que no hay lugar a recibir más personas privadas de la libertad porque están con sobrepito. ¿Qué hacen los detenidos con los detenidos? Los detenidos los tenemos como es nuestro deber en principio en los sitios de paso que tiene la Policía Nacional y que tiene el CTI, pero lamentablemente nuestros sitios de paso de reclusión temporal, que no son precisamente los adecuados por condiciones que se corresponden con las personas que están privadas de la libertad, están al tope. Agregó además que pese al hacinamiento existentes en las cárceles, continúan trabajando para llevar a cabo las detenciones. El tema de las capturas es un tema de aprehensión uno más al lugar de reclusión. Si ya está al tope, por supuesto que las tareas se nos dificultan. No quiere decir que nosotros frente a una captura en casos de impacto, en casos de flagrancia, vayamos a omitir el cumplimiento del deber de aprehender a esas personas y de custodiarlas. Lo que queremos decir es que tenemos que articular tareas con el impec. Es de anotar que la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad La Tramacúa de Valledupar es la única prisión que no tiene hacinamiento, pero se conoció que ya tiene el cupo exacto de reclusos, es decir, alrededor de 1.500 presos, por lo que la Fiscalía pidió al INPEC traslados de reclusos a otras cárceles del país y así mejorar el hacinamiento existente en la ciudad. Si usted quiere elegir bien, vota por Joaquín Guillén. ¿Cómo? Marcando el 9 y por ti Valledupar. Van a elegir a un concejal amigo, a un concejal que de verdad va a estar por el pueblo, de verdad que no podemos ser tan irresponsables de estar eligiendo a personas que no tienen vocación de servicio. Hay que elegir personas que tengan vocación de servicio, que le quieran servir al pueblo. Y este servidor ya lo ha demostrado en el Consejo y fuera del Consejo. Por eso le digo que voten bien y elijan bien, para que después no se arrepientan de no votar bien. Voten por Joaquín Guillén, Marcando el 9 y por ti Valledupar. Como Joaquín Guillén, que siempre ha estado ahí, ahí.